Yo no te veo en el mismo jangueo Yo no sé si te estás aborrecida Hay algo que no puedo entender Antes conmigo te amanecías Pero casi ni te dejo suel Yo no te veo en el mismo jangueo Más fue lo que ella noche que era un desperreo ¿A qué le estás huyendo? Vamos de nuevo A veces pienso que tienes a alguien nuevo Porque yo no te veo en el mismo jangueo Más fue lo que ella noche que era un desperreo ¿A qué le estás huyendo? Vamos de nuevo A veces pienso que tienes a alguien nuevo Baby, háblame claro, dime Antes salías pa' este abajo conmigo en los fines Ahora di que eres de tu casa Dime qué te pasa, están pidiendo calles o alchines Ese boli no tiene dueño Llegaste de eso, ya no sé cuál es tu empeño Llegaste de tu casa pa' que se te vaya el sueño Vamos a fumar, prendamos un leño Baby, hoy es tu día Olvida las penas Sal con tus amigas Siéntate bien buena Lo que tú querías Sol, playa y arena ¿Dónde estás mentira? ¿Por qué? Yo no te veo en el mismo jangueo Más fue lo que ella noche que era un desperreo ¿A qué le estás huyendo? Vamos de nuevo A veces pienso que tienes a alguien nuevo Porque ya no te veo en el mismo jangueo Más fue lo que ella noche que era un desperreo ¿A qué le estás huyendo? Vamos de nuevo A veces pienso que tienes a alguien nuevo Desde hace tiempo que no te veo Desde hace tiempo que no sé de ti Dime si tienes a alguien nuevo Si con él te olvídate de mí Sigo pensándote, no te olvido Aquí esperándote, mujer chico Nadie fue todo el tiempo perdido Como si te olvido Frío De nadie más frío De nadie más frío Me dejo vacío, pura marcha linda Baby, hoy es tu día Olvida las penas Sal con tus amigas Siéntate bien buena Lo que tú querías Sol, playa y arena ¿Dónde estás mentira? ¿Por qué? Yo no te veo en el mismo jangueo Estás con aquella noche que era un desperreo ¿A qué le estás huyendo? Vamos de nuevo A veces pienso que tienes a alguien nuevo Porque yo no te veo en el mismo jangueo Más fue lo que ella noche que era un desperreo ¿A qué le estás huyendo? Vamos de nuevo A veces pienso que tienes a alguien nuevo Yo no te veo en el mismo jangueo Yeah, Alex Rose Y no voy a rostar Capaz, papón, mamá, yeah Los, los Ahora dime, JX El ingeniero Yo siempre ando con los oídos fresh, bebé Y no te pillan el José Rivera Ahora dime, Anton Yeah, yeah Yo, 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 Carlton Alex Rose Yeah El penasio de Dios Dios I, ella no te pillan el